Hay un momento en Nueva York en que empiezo a, bueno, tratando de buscarme a la vida. Primero la música, después de camiones, una compañía de mi primo, y en un momento empiezo a cocinar. Empecé, bueno, entrando como un dishwasher, así es como se entra siempre. Y después termino cocinando. Es un diner en la noventa y cinco, y Broadway. Bien. Y después que terminaba mis tandas, me iba a Rutgers, que era donde la universidad de Rutgers, que era una tuya. ¿Tú eres profesor de filosofía o eres músico primero? Yo creo que, creo que soy músico primero. Porque, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo nace eso? La fuerza del arte. El hecho que también, o sea, empresa. Mi comienzo no es con la filosofía, mi comienzo es con la música. A los siete años, empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, el Amadeo Roldanz. Y en ese momento, un niño de siete años, descubrir, descubrir el violín, descubrir los sonidos. Es una cosa muy fuerte, ¿no? Y muy fundamental, porque te construye. Y luego, es una carrera larga, de mucho sacrificio. De modo que, le debo, yo creo, mucho más de lo que soy yo. No es que la filosofía no sea importante, porque lo es. Muy importante, mentalmente, salir de esa casa musical para entrar en otra casa, en la casa del pensamiento. ¿A qué edad ocurrió eso? La filosofía, dices. La filosofía, realmente, yo veo, bueno, te cuento. Hay un momento en mi vida en que, estudiando música, ya joven, a los dieciocho años, decido estudiar matemáticas en la Universidad de La Habana, en la Universidad de La Habana. Y empecé mi carrera en la Facultad de Ciencias Puras. Y, no sé si saben, está el Calinata, a la derecha, en el centro, está la escuela, está la biblioteca. A la izquierda, está la Facultad de Ciencias Exactas. Empecé en el 76, y bueno, me fui en el 80. Me faltaba un semestre para terminar, que no termine acá. Entonces, ya existía una preocupación teórica anterior. ¿Es decir, la filosofía te fue atractiva a partir de las ciencias matemáticas? Después, pensando, en retrospectiva, pensando, quizás si hubiese habido una facultad de filosofía, hubiera estudiado filosofía. Pero como no lo existía, como yo no quería estudiar marxismo, porque era una persona, siempre fui un desafecto copal. Y, bueno, después ya viene la filosofía, cuando ya estoy acá, casi en mis 30 tardíos, decido hacer mi doctorado en filosofía, cuando llegué aquí a Miami, de Nueva York. All right. ¿Hay relación entre las dos? ¿Se comunican? ¿O tú tienes que vivir vidas alternas? No, no, se comunican mucho. La matemática y la música se comunican mucho. Y la filosofía y la música son amigos, porque existe una filosofía de la música. Y hay escritores importantes que han, hay filósofos importantes que han hablado de la música. Schopenhauer en un examen. Una persona muy preocupada por la música, Nietzsche, muy preocupada por la música. Mi pregunta es, mi pregunta es, si son cosas que tú desarrollas de modo paralelo o entrelazadas entre sí. ¿La clases? ¿La desarrolla de manera paralela? La desarrolla de manera paralela. ¿Por qué el salto? ¿Es una necesidad profesional de vivir o es un impulso? Bueno, hay una necesidad de supervivencia, no hay duda, porque la música, con lo que yo hacía en Cuba, y con lo que empecé a hacer, no me era suficiente para mantenerla. O sea, haciendo mi propia música, siempre yo componía, y tocaba mi música. No vi que era posible. Cuando yo llegué a Nueva York, que fue mi greca, ahora acá, empecé a trabajar en, bueno, en la orquesta, en charanga, hice mucha charanga en Nueva York, con distintas orquestas de momento. No, no, eso no es una vida que yo quería vivir. ¿Tú no querías ya? Yo no quería vivir como un músico, saliendo los fines de semana, acostándome a las 5 de la mañana, el ambiente tampoco. ¿Tú ya de la música es otra? Yo quería otra música. ¿Lo que estás haciendo ahora? Lo que estoy haciendo. ¿Y cómo tú describes lo que estás haciendo ahora? Eh, bueno, mi música. Sí, pero ¿cómo tú lo describes, la experiencia? Relátame la experiencia. Es de estudio, es un arte abstracto, es... Tu música es complicada, es riquísima, es bella, pero es complicada. Muchas gracias. Complicada, yo sé por dónde viene ya todo lo de complicado. Hay un aspecto complicado, porque, por la formación que me toca, que es una formación musical un poco vanguardista. En mi juventud también hice ese tipo de música vanguardista y es que, claro, eso te marca. Ok, te hago esta pregunta porque yo he encontrado un modo de vivir un poco que es de universos paralelos, pero que es el que me va muy bien. Yo trabajo en restaurantes y hago dinero suficiente como para pagarme todo lo otro que necesito para hacer arte. Y no es algo que yo buscara a propósito, es algo que así fue como creyó la vida. Pero descubrí que entonces no comprometía mi arte, que mi arte era absolutamente libre. Esa es la Biblia. Yo lo pagaba y punto. De eso se trata. Estamos comunicados de eso se trata. Se trata de, claro, no todo el mundo entiende eso cuando llega acá, pero puedes construir tu independencia y después hacerlo tú mismo. Hablando de filosofía, ¿tú eres filósofo o profesor de filosofía? Esa pregunta te la voy a responder fácil. Uno nunca dice que es filósofo. Uno dice porque hay una tradición muy fuerte con gente que han escrito mucho y que tienen un corpus, un cuerpo. Muy voluminoso y además que uno se llama a sí mismo filósofo, me imagino, cuando ya ha corrido. De manera que yo me considero una especie de estudiante de la filosofía. Ok. Yo tengo un amigo historiador que recientemente vi en Puerto Rico y ahí se niega a los más historiadores. Él dice que eres profesor de historia porque el historiador es alguien que hace otra cosa además de enseñar. No, en ese sentido es que te pregunto. Asumo el concepto de filósofo en su sentido más inocuo. No, una persona que hace filosofía. Una persona que innova, que relaciona, que piensa. En el sentido de decir, no necesariamente para enseñar, aunque lo enseñe. No, fíjate, no te dije que yo era profesor de filosofía. Ok. Te dije que era un estudiante de filosofía. Eres un estudiante de filosofía. De manera que no creo que estoy traicionando tu definición. No, no, no. Creo que es el modo modesto de decir lo mismo. Está bien. Está bien porque, hablando de filosofía, la barrera entre estudiantes y profesores es intercambiable. La filosofía es infinita, es enorme y realmente soy un estudiante de filosofía y soy un comentador y la vivo, la vivo realmente. ¿Eso lo descubriste cuando estudiaste matemáticas? No, no lo descubrí cuando estudié matemáticas. Lo descubrí después, ya he entrado en el estudio de la filosofía propiamente. La matemática es otro campo, es otra cosa. Es un campo de abstracción, es un campo numérico, alfanumérico, que me hacía muy feliz y me sigue haciendo feliz. Yo sigo en contacto con las matemáticas. Ya no desde los números, sino desde las postulaciones filosóficas. ¿Y la filosofía? ¿La filosofía? ¿En qué se diferencia de eso la filosofía? De la matemática. Tú dices, para mí. Sí. La filosofía es un campo, es un campo para mí, como no soy un matemático, no soy un estudiante de matemáticas como lo soy de la filosofía. Quizás es por mi propia limitación matemática, que si no puedo responderte que hay una paridad entre la filosofía y la matemática en mi caso. Ok, entiendo eso. ¿Tienes una preferencia en la escuela filosófica? Depende del momento, depende del momento en que vivo y depende de las circunstancias. He tenido acercamientos con distintos filósofos en distintos momentos y se trata de eso. ¿Dónde estoy en este momento? Yo te puedo decir, estoy en tal momento, estoy en tal lugar, estoy en tal lugar con respecto a la filosofía. Tiene que ver un poco también, creo, con la materia que uno investiga. Ok, ¿qué te lleva a ti a investigar en una materia, en tu filosofía? Un interés que tiene que ver con mi vida en particular. ¿En particular? Sí, ajá. Algo que me interesa o de lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, estoy escribiendo lo que considero una especie de tecina pequeña, informal, sobre la historia. Sobre la historia. Y, consecuentemente, ¿con qué filósofos te han llamado? Y, consecuentemente, con varios, con varios filósofos de la historia, he leído un filósofo español importante que descubrí recientemente, se llama Subiri, alumno de Gasset. Un filósofo no muy conocido, porque es muy complejo y es muy enrevesado a su manera de escribir, pero es muy profundo y muy novedoso. He leído Hegel recientemente, por supuesto, por la filosofía de la historia de Hegel. Así que, pero hay un... En este momento estoy en un filósofo alemán que se llama Nikolai Hartmann. Hartmann es un filósofo que es especialista, que habló de todo, pero en particular, él tiene un libro muy importante sobre la lógica modal que se aplica a las probabilidades. Y historia es la historia, un poco el de cruzar de probabilidades y necesidades. Ok. ¿Por qué momentos has pasado anteriormente que te han llevado a la escuela? Bueno, imagínate el momento Nietzscheano juvenil, claro, el momento de Schopenhauer. Platón, sin duda, Aristóteles, por la metafísica, siempre. Ortega. Hay un momento en que Ortega me enseña a escribir un poco. Y quise escribir como Ortega, y de hecho escribí un poquito como Ortega, ¿no? Y publicó un pequeño libro, un poquito ortegiano. O sea, te repito, uno trata de buscar esos referentes, ¿no? O sea, puede ser un referente desde la prosa, puede ser un referente desde el lenguaje, puede ser un referente desde la física, ¿entiendes? O sea, ¿y qué tal los postmodernos? ¿Cómo te llevas con los postmodernos? Yo me llevo bien con los postmodernos. Entiendo, los postmodernos no sabían que eran postmodernos. A ver si desampartimos de ahí. Eliotard, François Lietard, es una excepción, porque François Lietard publica este libro, La condición postmoderna. Pero, o sea, él sí estaba en esa vaina, ¿no? Pero los demás no estaban en eso, los demás estaban haciendo sus cosas. En cierto sentido, ya que dices postmodernos, yo considero ya que los postmodernos están un poco blasfé. Pero, entiendes, yo viví a través de los postmodernos, porque cuando yo empiezo a estudiar filosofía, los postmodernos ha hecho, ha estallado. Sí, de manera que te puedo decir, que hubo un momento en que me sentí postmoderno. Por supuesto, siendo postmoderno, ya después del tiempo, uno suelta esa pieza, esa pieza de ala. Ok. Y, según tu punto de vista, ¿en qué estado se encuentran las filosofías hoy día? ¿Y tú mismo cómo te relacionas con eso con los otros? La filosofía hoy en día es una de las preguntas que has hecho. La filosofía hoy en día, yo no creo ni que te la puedo responder, porque es así. Pero, está cargando las baterías. Está cargando baterías. Y dará una pelea próxima. Y la razón es que el tiempo en que vivimos es un tiempo raro. Y los filósofos que están también en lo mismo, están cargando los motores. ¿Y tú cómo te estás preparando para esa pelea? Y la cara al sol. Me encanta. Me encanta. Déjame ver un poquito. De entre los clásicos, digamos, para ser binario y reductivo, Platón, Aristóteles, Parmeni, de Heráclito. ¿Cuál te identificas más no? ¿Con cuál te gustaría explicar? Mencionaste a los presocráticos. Los presocráticos son poetas filosóficos. Ah, qué interesante. Ah, qué interesante. Sí. Cuéntame de eso. Profunda, pues. La poesía filosófica empieza con los presocráticos. De hecho, sí, lo son, pero háblame tú de eso. Bueno, Parmenides habla en oráculos, en lenguaje oracular. ¿Me entiendes? Heráclito igual. Es un gran ejemplo de cómo hacer una filosofía inmortal. Sin perderte, sin perderte en las paradojas y las apodillas. Pero, ahora yo... Ok, vamos a seguir un poquito más adelante y vamos a ver los posocráticos. Vamos a decir entre Platón y Aristóteles para decir lo primero, primero, primero. ¿Cuál de los dos te es más atractivo? Miró. Es una pregunta imposible de ponerlo. No para mí. Porque es muy raro que haya una serie de tres creadores, pensadores de esa talla que se sucedan uno a otro. Yo creo, de hecho, que es único en la historia, es muy raro que tú tengas un revolucionario y un estudiante de ese revolucionario que sea otro revolucionario. Y la razón no es casi dialéctica. Es muy difícil que un gran pensador, que haya suficiente tiempo para que haya otro gran pensador que sea su estudio. Y en este caso tienes tres pensadores que se suceden en uno a los otros. Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, salvando de que mucha gente dicen que Sócrates es casi Platón. Pero no hacía. Ok. Lo que tú me has escrito es un mundo completamente inmersivo. Sí. Pero la música es una experiencia completamente inmersiva. Sí, claro. Las dos. ¿Y cómo tú te vives en dos mundos completamente inmersivos? Salvo, salvo de uno al otro, y encuentro un cambio necesario de velocidad, de intensidad, de paisaje cambio. ¿Qué paisaje cambio? Sí, completo. Ok. La música, la música es un lenguaje muy abstracto. Así es. Pero es un lenguaje que tiene un componente emocional muy poderoso. La filosofía, yo creo, la filosofía no ignora la emoción en lo absoluto. No pasa. Pero la filosofía es fundamentalmente racional. Sí. Hay una primera racionalización de las emociones. Claro, y ahí es donde yo creo que están los dos paisajes. Si alguien te pidiera una explicación sobre tu música, ¿qué te dirías? Prefiero no explicarme la música. Ok. La música, yo creo que mientras más trata de explicar tu música, más va a lo estudiar. Ok. Yo voy a decirte, ¿qué es lo que te va a hacer? Bueno, entiendo. O sea, un compositor, de ser en edad, tengo suerte de que puedo componer y leer. No se puede adaptar la composición. Es de toben, hacía lo mismo que el toben, como te gusta podría ser, sin duda. Pero cuando necesitas una orquesta, cuando necesitas una cuarentena, es mucho más difícil. Hay algo muy lamentable de poder tener una idea y poder ejecutar. Hay una inmediatez. Para mí, y yo me atrevería a decir que esto probablemente aplica a muchas personas. Para mí, y yo me atrevería a decir que esto probablemente aplica a muchas personas. Compositor incluido. No quiero cambiar tu perspectiva. No quiero tocarla, déjala así. Está muy bien. Pero, ahora, es decir, yo insisto, ¿por qué eso? Bueno, lo que te llegó fue el ejecutante. Te llegó más el ejecutante que quizá el contenido del ejecutante. O quizá te llegaron los dos al ejecutante. Sin embargo, cuando digo un ejecutante con el compositor incluido, es porque ese compositor es también básico. Es decir, ese ejecutante yo no lo veo a Beethoven o a Vivaldi o a los Van Van Gogh. Correcto. Sí, es eso, se trata de eso. Esa es importancia. Yo veo primero al ejecutante, pero es como, no sé, la gafa para ver ese compositor. Salvando las distancias, si te puedo ver en algo como esto, por ejemplo, es la diferencia que existe entre Chopin y Beethoven. Por supuesto, ninguno tiene que envidiarle al otro. Beethoven es, es como decir el Olimpo, pero Chopin sería un ángel especial. Chopin era un compositor que tocaba para el piano. Y tiene dos o tres conciertos. Son conciertos para piano. Como conciertos, la belleza que tienen esos dos conciertos, el primero y el segundo, y me quedo con el segundo, es mucho más lírico. O sea, el piano está, el piano es el que está hablando. Beethoven, cuando compone un concierto para piano, compone un concierto para orquesta y piano. ¿Es un día mío que te prefieras a los alemanes sobre los italianos? Dice desde la composición. Es en la música. Porque los italianos tienen muy poca filosofía. Vico, por supuesto, Eco, hay arctfilosofos italianos. En la música. No, en la música, por supuesto. ¿Por qué? Por el Sturm und Drang, por el movimiento. Es romantísimo. Sin duda. Hay una música, hay un momento importante en la música italiana. Es el momento renacentista. Y es el momento incluso pre-renacentista. Prescobaldi. De todas las grandes, las grandes cantatas. Apergolés. Apergolés. Y por supuesto, palestrino. Pero... No, o sea... Los alemanes tienen tanto de beneficios. Hablando un poco como Los Locos y Aparente Sin Enés. El barroco fue posible en otro lugar que no para Alemania. En la música, no. No, no, no creo que fuera posible. La figura es paja. ¿Qué es? ¿Qué es paja? Es paja. Es paja. Es paja. Es paja. Es paja. Es paja. Es paja, es paja, es paja. No solamente Alemania, pero Alemania adreve mucho el país. Y ahí viene la bronca, yo te diría, estética entre Alemania y Francia. O sea, Alemania, Francia y Italia. Por supuesto que hay un ángulo muy fuerte italiano en la música clásica, por ejemplo. Recuerda que en la película Madeus tenemos esta gran rivalidad entre este compositor italiano menor del momento, que se llamaba Salieri y Mozart. Pero, ¿también entiendes? Salieri era mucho más famoso que Mozart porque Salieri tenía un trabajo. ¿Tú conoces a Salieri? Sí, era un compositor menor. Y aquí, un compositor... Necesitamos menores en la vida de los mayores. No, tienen que existir, tienen que existir. No todos son mayores. Y no todo tienen que ser. Necesitamos menores en el día de los mayores. ¿Cuándo, el año tú llegas a Miami? Llegue en el 91. ¿El del 91? Por ti, yo lo hice jugué con lo cheque. Estuviste un año en Nueva York. ¿Cómo fue llegar a Miami desde Nueva York? Miami es muy fácil. ¿Desde el inicio tú sentiste eso? No, lo sentí cuando llegué. ¿Desde cuando tú llegaste a Miami tú dijiste, llegué? Absolutamente, porque me recibió muy bien. ¿Entiendes? O sea, cuando yo vengo a Miami, la Universidad de Miami me ha dado completo scholarship. Y después me da un fellowship. O sea, fue una manera de recibirme que... Más allá de eso. Más allá de eso. Me pregunten, más allá de eso. La ciudad. Sí. ¿Cómo ciudad? Bueno, eh... Porque tú, tú, hasta los 30, creces en La Habana. Es una ciudad como por hoy. Yo dejo La Habana en los 23 y medio, casi 24. 24, bien. Pero viene de dónde tú eres. Habanero. Bien. A los 23, creo que hasta los 23. Tú vienes a una ciudad que es cosmopolita por vocación. Es decir, ni el sistema más perverso del mundo ha conseguido... No, no puede cambiar. Cambiar esa naturaleza porque es naturaleza. Claro, claro. Y carácter. Sí. Vas para Nueva York, que es el ombligo del mundo. A mí el pasión particularmente no me gusta, pero es el ombligo del mundo. Sí. Y después vienes para Miami, que es un pueblo de campo con hormonas. Y tú te sientes que llegaste a casa. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no hay una contradicción en eso? Bueno, porque quizás ya había vivido en Nueva York con seis años en el ombligo del mundo y quería otro lugar. Y Nueva York, entiendes, Nueva York es un lugar fantástico, pero es muy fuerte, es muy duro. Sí, me fue duro y me fue atento. Es un primer momento del exilio. Los primeros diez años del exilio son un gran shock. Sí, yo no creo que nadie tenga una memoria agradable. Tú tienes que invertir diez años en desecho, en quitarla. En salir de tu país. En salir de tu país. Sí. Y a mí me demoró diez años, ¿verdad? Eso fue a Nueva York y llegaste a mí. Ya llegué. Llegaste limpio. Y llegué limpio. Listo para construir. Ok, de 91 a acá tú has visto crecer a mí. Mucho. Tú has visto cómo se hace, mía. Claro. Realmente. ¿Qué te puedes decir de mí a mí hoy día? Es una ciudad, una ciudad muy cosmopolita, que hablaste de cosmopolita. Es una ciudad ya arquetónicamente, hablando, que está emergiendo internacionalmente. Es una ciudad que tiene un arte público, que tiene una historia ya de un arte público. Está marcada por un arte, que yo he escrito sobre él. Nos tiene, tiene, tiene el exilio, el exilio está acá. Ya todos los exilados dejaron ya a Nueva York, sino a Nueva York vinieron para acá. Entonces, Miami, aparte de un diseño de gran ciudadano, que ha crecido en Nueva York, que ha crecido en Miami, a todos lados de cómo ha crecido en Miami. ¿Cuál es la ciudad de Nueva York? ¿Cuál es la ciudad de Nueva York, en Chicago? Sí, vamos con abiertos de México. Sí, puede decir que es el lugar más caro. ¿Cuál es la ciudad de Nueva York, en Chicago? Con la tensión entre ingresos y rentas. Ya, es la tercera ciudad más cara. Dentro de Chicago, definitivamente. Somos la tercera ciudad. La tercera ciudad de todos los aspectos. ¿No? Pero eso es ya una experiencia. Porque hemos salido de ser un pueblo de acá. De ser un pantano. Sí, correcto. Tienes que darle 20 años a una ciudad, 20, 30 años. No es la ciudad de los 70, no es la ciudad de los 80, tampoco es la ciudad de los 90. Hay algo que yo creo que va en crisis. No quiero hacer una trampa aquí. Aunque yo no siempre he estado de acuerdo con el crecimiento del colegio, que es donde tú trabajas por siempre. Yo creo que el colegio tiene mucho que ver con el crecimiento policial. ¿Ha hecho mucho el colegio en Miami? ¿Habas hecho en la Universidad de Nueva York? ¿Universidad de Nueva York también? Bueno, Miami-Dade College es casi una cosa. ¿Es una institución local? Sí. ¿Ha dado más oportunidad? ¿Es una institución? ¿Es por ahí? ¿Por el colegio de U&D? ¿Es una oportunidad? Si yo te digo aquí que tú eres un hijo en Miami, ¿cómo te reaccionas? Te agradezco. O sea, no me veo así. O sea, me veo como simplemente un actor más de esta obra teatral que se llama Miami. Pero tienes un... Ok, eso es porque tú eres una de las personas más activas en el escenario local. A todos los niveles. Ahora yo me pregunto. ¿Hay algún motivo más allá de tu personalidad que te lleva a actuar tan frenéticamente a participar tanto? Me relaciono con la ciudad a través de lo que hago. O sea, con mi música, con mi enseñanza... ¡Nos vamos a sacar! ¡L